Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en CMOBI, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. En su intervención en el Congreso Nacional del Partido Liberal, el presidente Juan Manuel Santos respondió en tono enérgico al expresidente Álvaro Uribe sobre sus críticas al proceso de paz y su administración. Llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño, ningún miembro de mi gabinete o está preso, o está acusado, o está prófugo. El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, aseguró que el acercamiento al acuerdo final de paz comienza a ser una realidad y que es inminente. Entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese, al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que los acuerdos entre el gobierno y las FARC solo entrarán en vigencia si se les aprueba en el plebiscito. Sin votación de los colombianos no habrá procedimiento legislativo especial, no habrá facultades al presidente, no habrá acuerdos especiales. La votación es absolutamente indispensable para que pongamos en marcha todos estos mecanismos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el Congreso Liberal, que tenía previsto concluir este domingo. El tribunal aceptó una medida cautelar solicitada por dos integrantes de la colectividad, debido a que no se garantizaba la participación de quienes estaban designados en los organismos de control del liberalismo. Autoridades ambientales de Bogotá y Cundinamarca sellaron cinco lujosas mansiones, avaluadas en más de 50 mil millones de pesos, que fueron construidas en los cerros orientales sin licencia y además talando árboles y desviando quebradas para crear lagos artificiales. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche para todos.